Mi pronto auxilio en la tormenta Aleluya, que adoramos Señor Vamos a dar ese aplauso al Señor Y somos con fuerza de verdad en agradecimiento De nuestro pronto auxilio en medio de toda circunstancia O en sentarse mis queridos hermanos Que bueno estar en la casa del Señor hoy Bienvenidos a todos y a todas Que están hoy aquí junto a nosotros Adorando y glorificando el nombre del Señor Tengo un placer de presentar a alguien Que hemos invitado para esta mañana Que es parte de nuestra familia Es parte de nuestra iglesia Y yo quisiera que la iglesia me respondan ¿Cuántos están orando por Venezuela? ¿Cuántos han convertido la casa de mi padre En parte de la iglesia en Buenavista? Hermanos que no conocemos Pero cuando lleguemos al reino Allí nos saludaremos Y ellos nos dirán Estábamos orando por ustedes Y nosotros les diremos Y nosotros estábamos orando por ustedes Se llama hermandad Se llama la iglesia del Señor Y luego de estar todo este periodo Orando por esta iglesia Que bueno poder recibir Al pastor Reverendo Ordenado Frankito Pastor Pastor Tenga bien Estar en este altar Para hoy hablarnos De la palabra del Señor Bienvenido A su casa Buenavista Le recibe Con amor Y con alegría ¿Qué tal si lo recibimos Con un aplauso? Buenos días Que el Señor Que el Señor les continúe bendiciendo Que bueno estar en Buenavista Que grato estar aquí Este lugar Que se apodera De las personas Que entran aquí Que nos abrazan Que nos hacen sentir En casa Que nos hacen sentir En familia Nos sentimos muy 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 Agradados Aquí entre ustedes El martes El miércoles Estuve aquí Con algún grupo De los que llegaron Y les agradecí Profundamente Por su tiempo De oración Por tenernos En sus vidas En sus corazones Por orar Por nuestra querida Venezuela Estamos pasando Una situación Que ustedes ya conocen Bastante dramática Entiendo que Las noticias Y las redes sociales Pues se encargan De difundir La información Pero ahí estamos Ahí estamos En medio De ese Huracán María Que llegó hace años Y está allí Con nosotros Pero en medio De todas las dificultades En medio De las necesidades En medio De El apagón Nacional En medio De una inflación De 10 millones Por ciento En medio De un país Inseguro En medio De toda esa oscuridad Como cantábamos Hace un momento La luz del Señor Ha resplandecido Para todos Nosotros Y la fidelidad De nuestro Dios Se ha mostrado De manera Sorprendente Maravillosa Milagrosa Si es cierto Que las cosas Están difíciles Pero también Es cierto Que Dios Está presente Y que el Señor No nos ha fallado Yo alabo Al Señor Porque no hay Inflación Que toque A nuestro Dios Y que para Él proveer Él no necesita Una moneda Sólida Ni estable Como se mueva La economía Él se ríe De la economía Y pasa Por encima De ellos De ella Para suplir A sus hijos Porque Él Es fiel ¿Cuántos saben Que Él es fiel? Denle otro aplauso En esta mañana Él es fiel 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 No falla No me falla No te falla No te va a fallar Nunca Mantén esta confianza Porque posiblemente Tú no estás viviendo La misma situación Que yo Pero igual Enfrentas Tus marías Tus situaciones Sus adversidades Tus situaciones Difíciles Y yo he venido A decirte Dios No falla Mantente Confiando Mantente Esperando En el Señor Que Él De ninguna manera Te va A fallar Yo doy Gracias a Dios Porque Una de las cosas Que nos enseñó María Es la importancia Del papel Y el lápiz ¿No? A mí me lo enseñó Porque no había luz No había iPad No había Wi-Fi No había Pero había un papel Y un lápiz Y podíamos escribir Y en estos días Cuando se ha ido la luz Yo agarro mi guitarra Y comienzo a cantar Tranquilo Que bueno es conocer al Señor Que distinta Se ve la vida Desde las alturas Con Dios Es distinto Es distinto Yo vivo en un piso 16 Ustedes saben que yo tengo polio Desde año y medio Y yo subo Esos 16 pisos En paz Tranquilo La vida es cara Y sello La vida es ascensor Y a veces Escalera Así es la vida La vida no es solo volar Y volar No la vida no es esa Por eso es que nos frustramos A veces La vida es volar Pero a veces también es correr Caminar A veces arrastrarnos Esa es la vida Pero en todo eso Nos ha firmado el pastor El miércoles El Señor Está Presente Y eso a mi me da un aliento Me da una fortaleza Maravillosa Así que tenga calma Boricua Se lo dice un venezolano Tenga calma No se angustie Tenga tranquilidad Voy a intentar cantar una canción ¿Puedo cantar una canción? No veo Pero debe estar alguien allí Por la fe Veo la consola Por la fe Lo bueno de estas luces Es que yo soy negrito Y ustedes más o menos Me pueden ver ¿Verdad? A ver Esta es una canción Un poquito difícil Para cantarla esta mañana En la mañana Cuando las cuerdas vocales Todavía están durmiendo Pero yo lo voy a intentar Si se va un gallo Usted lo agarra Y hace un asopado Ahora Al salir de este culto Esta es una canción Que nos invita A quedarnos tranquilos Y a esperar en Dios Quien espera en Dios Quien espera en Dios No será defraudado Espera en Dios Espera Todo llega Si tan solo Esperas Confía Nada ganas Nada ganas Con apresurarte Mira los lirios Mira los lirios Mira las aves Están seguras De que tu padre Las alimentará Y todo Y todo Les proveerá Dijo el maestro Que ganarás Con afanarte Pierdes la vida Mejor descansa Y esperar Y esperar Pacientemente Espere en el Señor La vida Es más simple De lo que pensamos Muchas cosas Que nos preocupan Nunca pasan Ve por la vida Pero con calma Toca las puertas Con la esperanza Que en una de ellas Está la respuesta Que tú esperabas Jamás Olvides Que nada Pasa Si Él No lo ordena Si Él No lo manda Mejor Descansa Y esperar Y esperar Porque la espera Siempre es buena Pues produce La paciencia Y te quita El equipaje Que no sirve Para el viaje Permitiendo al cielo Abrirse Y que pase Lo imposible Amén Amén Mientras tú esperas Los cielos se abren Mientras tú esperas Los milagros se mueven En tu dirección Mientras tú esperas La respuesta Tiene en camino Ve por la vida Pero con calma Toca las puertas Con la esperanza Que en una de ellas Que en una de ellas Está la respuesta Que tú esperabas Jamás Olvides Que nada Pasa Si Él No lo ordena Si Él No lo manda Mejor Descansa Y espera Confía En calma Y cuando ya pensamos Que las cosas No se pueden poner Peor Entonces se empeoran Pero alguien Nos enseñó Que cuando la noche Se pone más densa Es porque El amanecer Está cerca Así que en medio De todo Espero 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 Esperamos Y a veces La vida Te va a gritar Vas a seguir Esperando Y tú con las fuerzas Que te queden Debes decirle Si No importa Hasta donde Sube Suba El agua Esperaré Le diré A mi alma Alma mía En Dios Solamente Aquietate Aquietate Alma Y espera En Dios Por esto Se aprende La vida Es un aprendizaje Y una de las cosas Que definitivamente Nosotros Tenemos que Aprender Y afirmar En esta mañana Es la importancia De acercarnos A Dios Cuán importante Es estar aquí En esta mañana Desconectándonos Del resto De la vida Y conectándonos Con la fuente De todo bien No cabe Pero yo te felicito Por estar aquí Y siempre Animo a las personas Sobre todo Este día Del Señor No hagas más Que tres cosas Acércate al Señor Acércate a tu familia Y descansa Porque acercarnos Al Señor No solamente Se convierte En descanso Para nuestra alma Sino que Ese acercamiento Al Señor También se convierte En un cambio De mentalidad En relación A Él Y surge Un concepto Nuevo Con relación A Dios Digo esto Porque en lo Particular El acercarme A Dios Cambió Completamente Mi mentalidad En relación A quien Es Él Saben que Yo les he contado Muchas veces Que yo decía No creer en Dios Que mi corazón Estaba endurecido Y sabe porque Mi corazón Estaba endurecido Porque yo culpaba A Dios De todas las calamidades De mi vida Así que yo culpaba A Dios De mi pobreza Yo culpaba A Dios De ser huérfano Yo culpaba A Dios Del polio Yo culpaba A Dios De todas las situaciones Malas que me pasaban Así que yo tenía Un concepto Equivocado De Dios Que cambió Solo Cuando me acerqué A Él Entonces resulta Que Él es todo Lo contrario A lo que yo Me imaginaba Así que Acercarnos A Dios Nos cambia La mentalidad Con relación A quien es Él Se convierte En una En un entendimiento Más amplio De la vida Surge en nosotros Una seguridad Inquebrantable Cuando nos acercamos A Dios Cuando nos acercamos A Dios Se produce en nosotros Una fuerza Indescriptible Y una paz Que jamás Encontraremos En ningún lugar En ninguna persona Y en ninguna cosa Solo el acercarnos A Dios Se producen Estas cosas En nosotros A veces pasa Que nos hacemos Una imagen De alguien Basándonos En lo que Percibimos De lejos Algunos de ustedes Me conocen De cerca Pero la gran mayoría Me conoce De lejos El pastor Franquito Bar Venezolano Él viene Y canta Y predica Siempre viene Lo queremos Mucho Pero me conoces De lejos No me conoces De cerca Así que algunas Personas Tienen una Percepción De mi Una imagen De mi Lo que de lejos Pueden percibir De hecho Algunas personas En la puerta Me dicen Pastor Yo pensé Que era Más joven Fíjese De lejos Se le ve Más cabello Me dicen Así pasa Así que De lejos Puede significar Falta de Información Conocer a alguien De lejos Puede significar Falta de Relacionarnos Con esa persona O una Débil Relación De lejos Puede significar Que no nos Hemos tomado El tiempo Ni dado La oportunidad Ni el Empeño Ni la Voluntad Las hemos Movido Para estrechar Esa relación Hoy yo quiero Hablarles acerca De la Necesidad Que todos Tenemos De acercarnos A Dios Y conocer A Dios De cerca En el libro De Job Capítulo 45 Versículo 5 Él dice De oídas Te había Oído Mas ahora Mis ojos Te ven En esta Expresión Encontramos Un antes Y un después Encontramos Un cambio De concepto Un cambio De apreciación Con relación A Dios Y con relación A sí mismo Ese Mas ahora Implica Que algo Distinto Pasó Que algo Distinto Tomó Lugar Que algo Distinto Se engendró En Job Todos sabemos Que uno De los aportes Del conocimiento Es el cambio Cuando conocemos Cambiamos El aprendizaje El descubrir Nuevas formas Nuevas realidades De nosotros Del entorno De Dios De la vida Etcétera Nos cambia Cuando el Señor Nos dice Acércate Cuando el Señor Nos dice Sígueme El Señor Nos está Invitando A entrar En el Conocimiento De su persona Y de sus Atributos Porque Él sabe Bien Cómo Nos cambia La vida Cuando Crecemos En el Conocimiento De Dios Acoto Conocimiento De Dios Que no puede Limitarse Al intelecto Conocimiento De Dios Que debe Bajar De nuestra Mente Al corazón A las decisiones A las actitudes Al carácter A las prioridades A formar Parte Completa De nuestra Vida Hubo un hombre En la Biblia Quien Dios Le dijo Acércate Y conóceme De los tantos Nombraré Uno Moisés Pregunto ¿Conocía Él A Dios Cuando Dios Lo llamó Si lo conocía Pero lo conocía En la historia Lo conocía En las conversaciones Familiares Lo conocía En las costumbres Como nosotros Terminamos De celebrar Semana Santa Lo conocía En las oraciones De su pueblo Es decir Yo lo llamo Lo conocía De lejos No lo conocía De cerca Y hay personas Así Muchas personas Así Conocen Que hay un Dios Conocen Que hay un Creador Saben Que hay un Salvador Y sobre todo Y sobre todo Puerto Rico Todo Puerto Rico Lo sabe Saben que Él murió En la cruz Por amor a ellos Pero muchos Jamás se han tomado La Han involucrado La voluntad O han tomado La decisión De acercarse A Dios Para conocerlo De manera personal Ojalá Ojalá Sea El día En que Muchos Digan Te conoceré De cerca Señor En el libro De Éxodo Capítulo 3 Versículo 1 Al 4 Dice Moisés Cuidaba Las ovejas De su suegro Getro Que era sacerdote De Madian Y un día Las llevó A través Del desierto Y llegó Hasta el monte De Dios Que se llama Oreb Allí el Señor Se le apareció En una llama De fuego En medio De un arbusto Moisés Se fijó bien Y se dio cuenta De que el arbusto Ardía en el fuego Pero no se consumía Entonces pensó Que cosa tan extraña Voy a ver Por qué no se consume El arbusto Ponga atención A esto Cuando el Señor Vio que Moisés Se acercaba Lo llamó Desde el arbusto Moisés Moisés Y el dijo Aquí estoy En este pasaje Vemos que Dios Creó las condiciones Para que Moisés Se acercara Y ese primer Encuentro Marcó Marcó El comienzo De un cambio De perspectiva En Moisés Con relación A él Con relación A Dios Con relación A la vida Y con relación Para que estoy En este mundo Cada paso Que Moisés Dio Para acercarse Aquel arbusto Que ardía En fuego Y cada paso Y cada paso Que él dio Era un paso De cambio Un paso De transformación A la medida Que se acercó A Dios A esa medida Este hombre Pastor De ovejas Se iba Se iba Transformando Y cambiando Para ser El hombre Que Dios Convirtió Al hombre A quien Dios Cambió De tal manera Me pregunto Hermanos Querido Que hubiese Pasado Si Moisés No se hubiese Acercado Que hubiese Pasado Si Moisés No hubiese Buscado La forma De acercarse A ese Dios Maravilloso Que le estaba Llamando Eso Lo transformó En lo personal Quien Fuese Yo En esta Mañana Si no Me hubiese Acercado Al Señor Aún Lloraría En el cuarto Aún Estuviera Hundido En el Complejo De inferioridad Aún Estuviera Lamentándome Y quejándome Por las Condiciones Difíciles Que atravesó Mi vida Pero Gloria Al Señor Por aquel 5 de Agosto De 1979 Cuando Dios Me dijo Frankie Acércate Acércate Y cuando Me acerqué Los cambios Maravillosos Se dieron En mi vida Y una de las Cosas Amados hermanos Que nosotros Percibimos Entendemos Nos damos Cuenta Cuando nos Acercamos A Dios Es que Dios Es Maravilloso En el libro De Job Capítulo 9 Versículo 10 Dice Dios Hace Cosas Tan Maravillosas Que es Muy Difícil Comprenderla Y más Aún Hablar De Ellas Y en el Salmo 139 14 Dice Te Alabo Porque Soy Una Creación Admirable Tus Obras Son Maravillosas Y Yo Lo Sé Muy Bien En Apocalipsis 15 3 Dice Y Cantaban El Higno De Moisés Siervo De Dios Y El Higno Del Cordero Grande Y Maravillosas Son Tus Obras Cuando Nos Acercamos A Dios Vemos Con Claridad Cuán Maravilloso Es Él Hechos Hechos Capítulo 7 Dice Que Aquel Día Cuando Moisés Se Acercó Aquella Llama Entonces Moisés Se Maravilló Al Ver La Gloria Del Señor En Este Sentido La Palabra Se Asombró Al Punto Que Sintió Admiración Cuando Digo Que Dios Es Maravilloso Estoy Diciendo Que Él Es Extraordinario Estoy Diciendo Que Él Es Excelente Magnífico Que Él Es Estupendo Él Es Fenomenal Grandioso Formidable Es Espléndido Él Es Excepcional Él Es Una Persona Admirable 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 En Cada Aspecto De Él Admirable En Cada Forma De Actuar Admirable En Lo Que Hace Admirable En Lo Que No Hace Admirable En Lo Que Dice Admirable En Lo Que Promete Admirable En Quien Es Él Admirable En Como Nos Ama Gloria El Nombre del Señor Todo En Nuestro Dios Es Admirable Porque Él Es Maravilloso Nos Asombra Cada Segundo Nos Asombra En Cada Respiro Nos Asombra En Cada Detalle Yo Estoy Sumergido En Las Maravillas Del Señor Algunas Personas Lo Critican Critican Sus Acciones Algunas Personas Cuestionan Lo Que Él Hace Algunas Personas Incluso Dudan Del Señor Algunas Personas No Lo Comprenden Incluso Se Resisten A Él Estos No Se Han Acercado Al Señor Estos Lo Conocen De Lejos Cuando A mí Me Decían Frank Que Cristo Te Ama Yo Decía Eso No Es Posible Mira Cómo Vivo Mira Cómo Estoy Mira Mi Pierna Mira Que Soy Huérfano Mira Mi Situación Mira Mi Extrema Pobreza Yo No Comprendí A Dios Yo No Entendí A Dios Yo Me Resistí A Dios Aquella Noche Yo Dije Me Voy De Aquí Antes Que Hagan El Llamado Porque Yo No Me Puedo Meter De Agosto De 1979 Y Cuando Ya Me Iba Un Chamito Me Agarró Y Me Dijo No Vas A Recibir A Jesús Hoy Y Yo Le Dije Si Lo Voy A Recibir Y Pasé Al Frente Y Le Dije No Te Pauzo Por Favor Desde Ese Día Comencé A Caminar Con Ese Señor A Quien Me Resistía Pero Esa Noche Se Dile De Una Oportunidad Al Señor Y Ya Al Día Siguiente Mi Vida Era Otra Ansiaba Como Decía El Pastor Que Llegar El Domingo Para Correr A La Iglesia Y Corría A La Iglesia Sin Que Nada Me Buscara Nadie Me Buscara Sin Saber Donde Había Iglesia Agarré Una Guagua Y Dije Dios Llévame A La Iglesia Que Tú Quieres Que Yo Vaya Me Monté En Esa Guagua Y Cuando Sentí Decirle Al Chofer Párese Me Bajé Pregunté Por Una Iglesia Me Dijeron Ahí Hay Una Me Metí Allí Todo Lo Demás Ha Sido Maravilloso Quienes Conocen Al Señor De Cerca Saben Que Él Es Maravilloso Anuncian Que Él Es Maravilloso Cantan Que Él Es Maravilloso Aceptan Que Él Es Maravilloso Y Se Deleitan En Las Maravillas De Dios Por Eso Se Ves De Cerca Por Eso Hoy Dios Nos Dice Acércate Me Estás Juzgando Mal De Lejos Acércate Cuando Nos Acercamos Vemos Que Él Es Hacedor De Proezas Y Cuando Digo Que Él Es Hacedor De Proezas Estoy Diciendo Que Él Hace Cosas Que Son Inigualables Que Él Hace Cosas Extraordinarias Que Él Hace Cosas Que Son Valiosas Y Son Hazañas Heroicas Créeme Lo Que Te Digo Él Hace Posible Lo Imposible Por Eso En Isaías El Mismo Pregunta Con Quien Me Vas A Comparar Con Esa Pregunta Él Está Diciendo Soy Incomparable Nada Ni Nadie Me Iguala Y Una De Las Razones Por La Que Nada Ni Nadie Le Iguala Es Porque Él Hace Lo Que Nadie Nunca Puede Hacer Esto Se Llama Proeza Deuteronomio Dice Tú Has Comenzado A Mostrar A Este Siervo Tuyo Tu Grandeza Y Tu Poder No Hay Otro Dios En El Cielo Ni En La Tierra Que Pueda Hacer Las Proezas Que Tú Haces Los Hechos Heroicos De Dios Descritos En La Biblia Son Incontables Y Hoy Donde Quiera Que Miremos En El Cielo O En La Tierra Podemos Ver Las Proezas De Dios Y Te Aseguro Hermano Esto No Se Trata De Ficción Si No Se Trata De Hechos Reales Cuantificables Tangibles De Lejos Ni Te Imaginas Lo Que Es Capaz De Hacer El Señor Pero Si Te Acercas Entonces Vivirás Descansando En La Seguridad Que Te Infunde El Vivir Sostenido Por La Mano Del Dios Que Hace Maravillas Y Que Hace Proezas Te Lo Dice Un Negro Venezolano Que Vive Sostenido Por Las Maravillas Y Las Proezas Del Señor Cuando Nos Acercamos A Dios Nos Damos Cuenta Que Él Es Sorprendente Te Imaginas La Cara De Moisés Cuando Él Le Dijo Echa La Vara Al Piso Y Se Convirtió En Serpiente Y Luego Tómala Y Se Convirtió En Vara Nuevamente La Cara De Asombro De Moisés Que Podemos Percibir En Este Relato Este Hombre Estaba Abrumado Por Las Maravillas Y Apenas Era El Comienzo De Lo Que Venía De Lo Que Él Vería Con Sus Ojos Y Experimentaría En Su Propia Vida Esto Me 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 Lleva A Compartir Este Tercer Aspecto Dios Es Sorprendente Él es Yo llamé al pastor y le dije Explícame Esto Mire hermano Amigo Dios 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 Hará Cosas Contigo Que Te Van A Sorprender Porque Él es Así Estás Preparado Para Ver Y Vivir Lo Que Nunca Imaginaste De La Mano De Dios Te Aseguro Él No Es Común Te Aseguro Él No Hace Lo Que Todos Hacen Te Aseguro Él No Es Rutinario Aburrido Monotemático Insípido Gris Predecible Mira la Historia Bíblica Y lo Que Hizo Dios Con Aquel Hombre Es Que Yo Me Meto En Los Zapatos De Moisés No Me Imagino Las Noches De Aquel Hombre Después Que Llegaba A Su Casa Y Hacer Un Recuento De Lo Vivido Durante El Día Y Cuando Ya Él Pensaba Que Había Visto La Grandeza De Dios Entonces Ahora Es Cuando Recuerdo Aquel Día Cuando Estaban Atrapados Y El Dios Que Hago Porque Clamas A Mí Estás Listo Para Ver Una Sorpresa Moisés Dile Dile Al Pueblo Que Se Quede Tranquilo Firme Y Que Miren Me Encanta Ese Verbo Allí Y Que Miren Lo Que Haré Extiende La Varita Esa Que Tienes En Tu Mano Yo Sé Que Charlton Heston Y Todo Eso Que Han Hecho Moisés No Es Que Yo No Lo Puedo Ver Así Yo Siempre He 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 Cara De Asombro Wow Es Como Los Disípulos En La Barca Agotados Y Cansados Rendidos A La Tormenta Por Eso Yo Sé Él Llegará Sorprendentemente Llegará Y Cuando Ellos Están Estenuados Uno Dice ¿Qué es Eso Que Viene Ahí? Imagínese Tú Que Que Suparece Ahora Yo veo La Película Hacia Atrás Y Veo Jesús Que Estaba Orando Y Dice Tengo Que Ir A Ayudarlos Será Que Llamo A Alguien Para Que Me Lleve Con Su Lancha Será Que Me Voy Nadando No Los Voy A Sorprender Me Iré Caminando Sobre La Tormenta Dale Un Aplauso Por Favor Y Dile Dios Mío Sorprendente Oh No No Sabía Jesús Que Los Iba A Dejar Boca Abierta A Todos Para Para Que Digamos Nadie Como Tú En La Tierra Ni En Los Cielos No Tenemos Para Pagar Mira Ve Y Saca Un Pez Ábrelo Y Dentro Hay Una Moneda Paga La Vida Con Dios Es Una Constante Aventura Es Lo Mejor Que Nos Puede Pasar Es La Mejor Serie De Netflix Netflix No Podrá Igualar Con Sus Series Lo Que Es La Vida Con Dios Él Siempre Tiene Una Respuesta Alguien Que Diga Amen Él Siempre Tiene La Respuesta La Oportuna La Correcta Él Siempre Da Una Salida Sin Importar El Enredo En Que Nos Encontremos Lo Intrincado Del Bosque Lo Oscuro De La Ciudad A Él No Le Importa Si Rugen Los Leones Si Hay Indomable Mar Frente A Ti Si No Hay Vías De Escapes Humanamente Si Venezuela Está En Lo Que Este Perdónenme No Toco La Política Pero Si Maduro Se Queda O Se Va Yo Vivo Por Dios Si Viene Uno Me Jove Y Yo Te Invito A Que Te Prepares A Ser Sorprendido Por Él Yo Les He Contado Tantas Vivencias En Este Caminar Con Dios En Este Vivir De Milagro En Milagro De Sorpresa En Sorpresa Él Él Hace Cosas Que No Hace Cuando Menos Lo Esperamos De La Forma Menos Pensada Les Les Conté Que El Último Viaje Que Yo Regresaba No Se Los Conté A Usted No Había Venido Para Acá El Último Viaje Que Regresaba Llamo A Copa Y Le Digo Copa Yo No Puedo Llegar A Venezuela A Las Tres De La Mañana Usted Tienen Un Vuelo Que Llega Al Mediodía Y Tienen Otro A Las Cuatro De La Tarde Usted Me Puede Mover Para Que Yo Llegué Al Mediodía O A Las Cuatro De la Tarde Me Dijo como no señor Tobar eso le ¿De Donde Yo Voy A Sacar Ese Un montón De Dinero Mire Pero Hay Un Vuelo Panamá Caracas Que Cuesta 125 dólares Yo Puedo Volar Con Mi Pasaje Hasta Panamá Y Luego Cancelar Ese Pasaje Y Comprar Un Pasaje No Señor Tobar Usted Tiene Que Volar Con El Pasaje Suyo Pagar 800 Yo No voy a Pagar 800 Llegó El Día Y Vuelvo A Llamar Mi Señor Tobar No Le Podemos Ayudar Me Fui Para El Aeropuerto Con Mi Maletita Y Cuando Iba Llegando Al Counter A La Distancia Como Donde Está El Camarógrafo El Caballero Que Estaba Allí Me Señaló Y Me Dijo Pastor Si Pastor Y De Los Buenos Pastor Y Me Apuré A Llega Dios Te Bendiga Pastor Usted Es El Pastor Que Siempre Viene A Y Necesito Que Me Ayude Mira Me Están Cobrando 800 Dólares Yo No Voy A Pagar 800 No Pastor No Se Preocupe Déjeme Hablar Con Mi Jefe Y Fue Allá Adentro Habló Con Supervisor Y Vino El Supervisor Al Rato Me Dijo Caramba Señor Pastor Lamentamos El Incidente Le Vamos A Ayudar Aunque Siempre Tendrá Que Pagar Algo Pero No Le Puedo Ayudar Más Y Yo Le Dije Bueno Dale Dime Que Tengo Que Pagar Tiene Que Pagar 40 Dólares Eso Fui De Tú Eso Denle Un Aplauso Por favor Oh Dale Un Grito De Alabanza A Dios Maravilloso Hacedor De Proezas Y Sorprendente Para Que Les Digo Esto Para Que Tengan Paz Para Que Les Digo Esto Para Para Que Abran Sus Ojos A La Verdad De Un Dios Que No Es Historia De Un Dios Que No Es Una Tradición Sino Sino De De Dios Que Es Real Para Que Te Digo Esto Para Que Te Sientas Atraído Y Te Acerques A Ese Que Es Tu Padre Que Te Anhela Te Digo Todo Esto Para Que Conozcas Lo Que Otros Dicen Y Que Es Verdad En Sus Vidas Y Que Tú Puedas Conocerlo De Cerca En La Experiencia Propia Y Personal Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Jesús Dijo Quien Me Conoce A Mi Conoce Al Padre Pablo Un Día Le Preguntó Quien Eres Señor Y Él Le Respondió Yo Soy Jesús Desde Ese Día La Vida De Pablo Comenzó A Cambiar A Raíz De Una Relación Cerca Con Dios Quienes Se Acercan Hoy Al Señor También Podrán Hacer Esa Misma Pregunta Quien Eres Señor Y Él Te Responderá Pues hay Algo Sumamente Extraordinario Que Él Al ver Nuestra Imposibilidad De Llegarnos Hasta Él Él Vino Se Despojó Del ser Igual A Dios Y Vino Y Vino Vino Y Vino ¿Sabes Por qué Vino? Porque Él No Solamente Te Dice Acércate Sino Que Él También Corre En Tu Dirección Él Vino A Este Mundo Él Murió Él Resucitó Y ¿Sabe Para qué Hizo Todo Eso? Para Acercarse A Nosotros Para Abrazarnos Para Perdonarnos Para Restaurarnos Para Hacernos Bien Pero De lejos No puede Hacerlo Tiene que Ser De Cerca Él No Quiere Ser Un Amigo A La Distancia Que Nos Vemos En Navidad Si Acaso Él Quiere Ser Esa Persona Que Sea Mi Levantar Y Mi Acostar Mi Respirar El Palpitar De Nuestro Corazón Él Quiere Ser La Primera Persona Que Nombre El Primer Rostro Que Veas Cuando Se Abran Tus Ojos Cada Amanecer Acércate Estemos En Pie Y Abrimos Este Altar Para Todos Los Que Quieran Acercarse Al Señor En Esta Mañana Acercate 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 Acercate